Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en Alemania tras un ataque con arma blanca perpetrado por un presunto radical islamista. La policía alemana ya ha arrestado al hombre que esta mañana al grito de Alá es grande asestó varias cuchilladas a cuatro personas que se encontraban en una estación de tren en un municipio de Múnich. Según las últimas informaciones, el atacante es un hombre joven con pasaporte alemán. Gracias por ver el video.